¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Este va a ser un vídeo donde voy a hablar sin pelos en la lengua porque yo pienso que hay que hacer mucha autocrítica de lo que se vio ayer en el partido frente al rayo no vamos a hacer como en otros clubes que venden o compran la palabra del entrenador y el conformismo, no en el Real Madrid ya sabemos que hay exigencia y por eso es el club más grande del mundo y a lo mejor siempre hay que exigirle lo mejor dicho esto, el partido de ayer es pues algo que yo ya llevo criticando desde hace tiempo en este canal cada vez que el Madrid se consigue estar en una posición buena en Liga que gana el Barça, que parece que todo está tranquilo no sé lo que pasa que al poquito después siempre perdemos puntos de esta manera cada vez y está comprobado que el Madrid consigue ganar ventaja al Barça en Liga o ganamos el Clásico o estamos a unos cuantos puntos por encima poco después lo echamos todo a perder por partidos como estos donde el Madrid parece ser que si no marca Bellingham no marca absolutamente nadie la sensación que dio el partido de ayer es esa que si no marca Bellingham no marca nadie y eso ya pues empieza a ser un problema que dependamos de que Bellingham que no es ni delantero que es centrocampista pues que dependamos de sus goles eso no puede ser que lo de Bellingham es algo espectacular porque está sorprendiendo con su impacto vale pero lo que no podemos pretender es que nos malacostumbremos a que marque Bellingham y si no marca Bellingham pues ya está pues no marcamos no pasa nada no eso no puede ser así y pienso de verdad que tenemos un serio problema como esto siga así luego no entiendo a Ancelotti lo digo sinceramente lo de Ancelotti y ojo yo soy el primero que está agradecido con Ancelotti todo lo que ha hecho por el Real Madrid le tengo un cariño especial pero lo que no vamos a hacer aquí es ah bueno como tenemos cariño a Ancelotti pues vamos a aplaudir todo y nada y todo lo que haga sea correcto por ejemplo como hacen en Can Barça con Xavi que aunque haga el ridículo lo van a seguir justificando lo van a seguir aplaudiendo y no pasa absolutamente nada a todo el crédito del mundo aquí eso no vale Ancelotti está jugando con fuego y mucho no entiendo en el partido de ayer como es posible que no jugase ni un minuto Ardágüller ni Brahim o sea te estás jugando el liderato estás viendo que no estás marcando gol que te cuesta la vida marcar gol y coges quitas a Modric metes a Toni Kroos vaya a ser que se molesten no las vagas sagradas vaya a ser que se molesten claro pones a Modric quitas a Modric sacas a Kroos para estar contentitos luego sacas a Nacho en un partido donde te estás jugando el liderato y tienes que marcar sacas a Nacho y no sacas ni a Ardágüller ni a Brahim que yo de verdad lo de Brahim no lo entiendo este futbolista está sufriendo una injusticia tremenda en el Real Madrid ¿por qué? porque no juega nunca o sea da igual lo que haga el jugador yo me acuerdo que antes de que Brahim llegase al Madrid tenía debates de bueno es que a lo mejor el jugador va a tener mucha competencia lo va a tener difícil para jugar en el Real Madrid el problema no es que lo tenga difícil que haya competencia y demás el problema es que Ancelotti no cuenta con él para absolutamente nada si ya no juega de por sí estando Rodrigo Goez mal y estando en Madrid pues que hay jugadores que no están bien y que Brahim cuando ha salido lo ha hecho bien si ya si no juega absolutamente nada imaginaros entonces si Rodrigo Goez estuviera súper bien y otros jugadores estuvieran bien o sea si ya de por sí Brahim no juega cuando hay jugadores que están mal y juegan por delante de él pues apaga y vámonos o sea lo de Brahim está condenado en el Real Madrid con Ancelotti no le gusta o sea no es que haya excusas que haya una explicación es que Brahim para Ancelotti no cuenta o sea es así no lo pone nunca ni aunque el partido vaya ganando por goles ni aunque el partido necesite de un revulsivo no lo pone nunca parece ser que para Ancelotti la meritocracia no existe si Ancelotti aunque Rodrigo esté mal va a jugar mucho antes Rodrigo Goez que Brahim y ojo yo tengo debilidad por Rodrigo pero si está mal Brahim se merece jugar por delante de él porque cuando Rajin ha salido lo ha hecho bien y es una injusticia tremenda lo que Ancelotti está haciendo con Brahim luego el hecho de que no jugase ayer ni un minuto a Arda Guller no es que no era el partido todavía para que juegue y cuando es cuando es cuando vamos a ver a Arda Guller si el partido ayer estaba ya que daba pena se veía que al Madrid le estaba costando la vida marcar pues coges y sacas a Arda Guller unos minutos por lo menos 10 o 15 minutos y por lo menos a lo mejor estás ofreciendo algo diferente algo que bueno pues el partido está como está vamos a ver lo que puede hacer Arda Guller lo que no vale es sacar a Nacho y a Toni Kroos porque demuestras que no tienes valentía ninguna yo de verdad me quedo flipando con las decisiones de Ancelotti lo digo en serio vuelvo a repetir que oye tampoco hay que crucificarlo pero hay que hacer mucha crítica con el técnico porque es que hace decisiones que y aparte que con él a pesar de que el Madrid ha ganado muchas cosas no sabemos a lo que jugamos con Ancelotti lo digo sinceramente en serio es un problema en ese aspecto he visto que hay muchas críticas con Vinicius a ver Vinicius sinceramente no fue ayer su mejor partido pero tuvo cosas en el uno contra uno que ofreció el Real Madrid entiendo el enfado del madridismo con el empate de ayer y entiendo que haya críticas para muchos jugadores y es cierto que se exige más a Vinicius porque es de los mejores del mundo y a los mejores siempre hay que exigirle lo mejor también es cierto que el Madrid no juega en una posición cómoda para Vinicius y eso es así pero a mí lo que me molesta de todo esto es que si hay jugadores que no están bien que pongan a los jugadores que han demostrado por ejemplo Brahim Brahim cuando ha salido lo ha hecho muy bien si no lo pones si a Brahim ya no lo pone ni en ni en situaciones donde se le necesita y que hay jugadores que no están bien no lo va a poner nunca la única manera de que juegue Brahim es que al final no le quede más remedio porque está viendo mucha crítica y que la gente pide que juegue Brahim la única manera de lo que veo ¿verdad? ahora declaraciones peligrosas por parte de Ancelotti que el madridismo no entiende o sea empatas frente al rayo con todo el respeto que no es el Manchester City y dices que bueno pues que tampoco hay que hacer un drama que el equipo ha dado la cara que él se queda con eso que con eso a él le vale que el equipo haya empatado pero por lo menos ha dado la cara macho que te estás jugando la liga que hace poco hace un día estabas a 4 puntos si ganas este partido y ahora estás a 2 te estás jugando la liga ¿cómo que le vale con el empate? porque el equipo ha dado la cara que te estás jugando la liga que por partidos así es por los que se pierde una liga yo de verdad este palabrerío de Ancelotti en el Madrid no sirve o sea eso puede servir en el Barça puede servir en otro equipo pero del Madrid que Ancelotti haga estas declaraciones está jugando con fuego y mucho yo lo digo sinceramente pero lo que se vio ayer o sea eso no se compra o sea las declaraciones de Ancelotti hace un flaco favor como que nos vale porque el equipo ha dado la cara lo que hay es que cambiar muchas cosas y esa sensación de perder puntos tontamente cuidado con esa dinámica porque esa dinámica es la que al Madrid le ha condenado muchas veces el liga no se puede decir y vender de que no el equipo ha dado la cara y eso nos vale como que nos vale que esto es el Real Madrid aquí vale ganar ganar y luego ganar de empate es nada y no es y con todo el respeto pero encima en casa frente al rayo madre mía de verdad pero estas son cosas que a mi sinceramente me cabrean bastante pues nada pues lo de siempre perder puntos de forma pues así duele y mucho porque es una forma de empezar a tirar la liga en ese aspecto porque aquí el problema no es que ganemos el clásico de que hagamos un partido muy bueno no el problema es que el Madrid no pierda puntos de forma tonta como le ha pasado muchos años el problema aquí no se decide la liga en ganar al Barça al clásico o lo que sea el problema es que el Madrid no pierda o empate partidos de forma tonta como le ha pasado muchas veces en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo esto qué pensáis también de la injusticia que está sufriendo Brahim en el Real Madrid yo pienso que está condenado en el Madrid de esta manera está despreciado no juega nunca da igual la situación que esté el partido Brahim no le gusta y ya está y tiene que pasar un milagro para que juegue en fin tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!